Buenas tardes, buenas tardes, esto es aquí Telenovelas de Historia en Historia. Y vieron las historias que estamos contando, tan buenas. Ay, tan censurable. El último lunes de noviembre, 30 de noviembre, yo les, el 4 de enero les dije, ya se nos fue el año y nadie me hizo caso. No, yo sí. ¿Y qué estamos ahorita? Ya se nos fue el año. Ya se nos fue el año. Ya se nos fue el año. Mañana es 4 de enero. Bienvenida Claudia de Casa, Aurora Valle. Hola Lupita, hola mi querida Boris. Hola mi querida Claudia. No, no saben todo. Es un placer, mi cuesta este lunes. Ya nos pusimos de acuerdo para cómo vamos a dejar, vamos a tener nada más para que vean que somos bien lindas. Un solo programa grabado, que va a ser el del 28 de diciembre. Así es. Pero traeremos exclusivas para ese programa. Claro, con toda la seriedad que amerita la fecha, lo vamos a hacer felices de la vida. Me acuerdo de un 28 de diciembre cuando fue el escándalo de New York y Juan Osorio, y entonces... Se separen. Ay, es 28 de diciembre. Así estoy, Jorge, a mí los agradables. Alfredo, América, Edgar, Tania, bienvenidos. Qué bueno que ya llegaron al chat de Aquí Telenovelas. En Spreaker se pueden meter todos los demás que quieran escribirnos por ahí. O por Twitter. Por ahí o por allá. Por ahí o por allá, por donde más les guste. Pues siempre es por donde más les guste. Al Twitter de Aquí Telenovelas, al Twitter de La Dey Casa, al Twitter de Aurora Valle, a mi Twitter que es Dupita Martínez A. Y, ay, qué padre está aquí. Qué bonito. Lástima que hay cosas que... No, no, pero ya las diremos algún día. Zulia hasta Costa Rica también. Alex Alcántara también llegó. Algún día sí, porque todo al final... Se sabe. Siempre flota. La verdad siempre sale. La verdad no sale. Así es, Sebastián. La verdad de energía de la mierda. Oye, como me gustó uno, un meme que pusieron, que me llegó en el Facebook, que dice, al final todo saldrá bien. Y si no ha salido bien, es que todavía no es el final. Claro. Es que esa es una frase, te voy a decir esa frase, yo la saqué de un hotel, de una película que se llama El Gran Hotel Merigold. ¿Ah? Y así, esa es una... Está el chavo tratando de sacar adelante un hotel que heredó y que está hecho ruinas y pone una página en internet soberbia. Esa película vale la pena verla. Y entonces se van unos ingleses, viejitos, retirados, y es una ruina, ¿no? Y este chavo se esfuerza muchísimo y demás. Y ya cuando está desesperado, no sé si es Judi Dench, uno de los personajes, pero le dice, tú no te preocupes, porque cuando... ¿Cómo fue la frase? Porque al final todo está bien. Al final todo está bien. Y si no está bien, es que todavía no es el final. ¡Qué bonito! Sí, es de esa película del Gran Hotel Merigold, así que lo pueden ver, sintonizar. Hola, María Pena. Ah, ya llegó Cassandra, Noemí. No ha llegado Jairo, pero vamos a tratar de seguir, hacer esto lo mejor que podamos. No, vamos a empodecernos hasta que llegue. Vamos a esperar a Jairo. ¡Cring, cring! No, no es cierto, no, 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 ahí nos avisan cuando... Tenemos ya, no, ¿quién sabe qué está haciendo? Pero, sí, ¿quién sabe qué está haciendo, Cassandra? Sí, no, luego estamos ahí. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a alguien de la que nunca hablamos. A ver, ¿de quién? De la Queen, de la Queen. ¡Ay, Victoria Rufo! No, no, nuestra amada Queen. Oye, no, es que mencionarla, yo llevo con mi tele. Con el timeline, sí. No, no, qué barbaridad. Pusimos ayer en el Twitter de Aquí Telenovelas, una foto del recuerdo con... Me dio, bueno, bueno, ¿qué te digo? Oye, Jairo, por cierto, usted me preguntaba. El Gran Hotel Merigold, Margarita. Esa fue otra reunión donde estuvieron con la Queen. Sí, fue hace mucho, sí, sí, fue hace como un año. Pero bueno, vamos a empezar, porque tenemos, ahora sí hay harto tema Yo les voy a leer nomás la lista de los temas Para que los vayamos palomeando Y ustedes eligen el orden en que quieran que empecemos Tenemos a Chabelo Ah, Chabelo Yo creo que empezamos con él porque no vaya haciendo Porque ya lo escucharé No, hombre Bueno, Juan Osorio que publicó anoche En Twitter, su elenco Y luego, en la mañana, lo borró Pero como todo Lo borró Pero que le tomamos fotos, como no Ah, Wilbur, pues oye Vete tú a saber ¿Quién sabe? Pero qué, oye, vi la fotografía Digo, no vamos a empezar con el tema Pero aclarando, vi la fotografía que subió De los que, de algunos Porque no son todos los de la telenovela Y obviamente no puso a Alicia Machado No, no estaba Alicia Machado Alicia Machado me la confirmó Y no estaba, exacto Pero bueno, vamos a ver, también vamos a hablar de Florinda Mesa Y la misa que hizo Yo hice una encuesta que ahorita la vamos a comentar Muy, muy Una encuesta muy objetiva Yo puse en Twitter ¿Objetiva o objetiva? No, objetiva, sin duda A que no me dejas que para hablar de novelas Porque este programa se llama aquí Telenovelas Y lo justo sería que habláramos Bueno, también de historia en historia Vamos a hablar de una serie que nos trae Boris De Caifanes De estos protagonistas que ya se anunciaron Que son Sebastián Rulli y Angelique Boyer Para como tres gotas de agua El título tentativo El libro de Silvia Pinal Y yo me fui al microteatro Ah, claro, Silvia Ok Que te encantó Vamos Ay, qué bárbaro No sabes Cómo escribe Juan Rios Cantú Qué bárbaro Qué bonito Y el 3 de diciembre va a estar él haciendo su obra Pero bueno Vamos a entrar en tema ¿Con qué quiere empezar? Con Chabel Con Chabel Vas Si no hay así Vas de tu ronco Pues a mí me preocupa Los comentarios que están haciendo Sobre la salida de Chabelo Porque yo creo que pues es lógica La salida de Chabelo por muchísimas problemas Sí, ya A lo mejor no por las que están diciendo Porque en realidad están poniéndola Ajustes de programación Ajustes de programación Cuando al final de cuentas Hemos sabido que Chabelo ya físicamente no está bien Que le cuesta muchísimo trabajo hacer el programa Tiene mucho problema en la Tiene de hecho Como una Una vértebra lumbar Que le está flexionando mucho la espalda Tiene también Ya acuérdense que ha tenido operaciones de rodilla Y eso es lo que le provoca Que ya no puede estar mucho tiempo de pie No porque por dentro Este Algún enfermedad o algo El programa es normal Es el paso de los años ¿Sí? ¿No? Y yo creo que este Otros se han quejado Y que cómo es posible que entonces Este se vaya tan rápido ¿Tan rápido? Tienen desde el 68 Por Dios Que se vaya yendo en 47 años más No, no Se nos va a ir en una de las otras catafixias No, mames Lo que yo he escuchado Igual elige de caoba o de vino No, mames No, no Tocó madera Pero pues que esperan Ya que descanse Yo creo que lo rápido Es que fue Lo que me parece Quizá un poco Fuerte En este caso Es que primero Surjan los rumores Y luego hay una plática Entre ejecutivos y artista O conductor En este caso No, bueno Artista que es cambio Creo que eso Es un poco mal manejado Que darle respeto Primero antes de que se filtre La información Tiene que haber Un diálogo con él Y se empieza Entonces él sabe Lo mismo que dio Su mensaje de gracia En el otro último programa Será el 20 de diciembre Claro Pero esto lo tuvo que hacer Porque se filtró La información Entonces Si ya lo venían preparando Pues hombre Le llamas y le hizo Oye Además No olvidemos Además somos muy sentimentados mexicanos Pero bueno No olvidemos Que la televisión Como cualquier otra cosa Es un negocio Y si ya no te está dando Y ya no se atrasa Activo Para los niños de hoy día Hoy los niños de hoy día No quieren una balanza Hoy quieren un celular Hoy quieren un Xbox Hoy quieren algo Él ya tenía Xbox Ya tenía Xbox Porque desde que fueron Mis sobrinos Se ganaron uno Mi sobrino Luis Se ganó uno Yo tuve la suerte Y la fortuna De ir el año pasado Como invitada Al programa A concursar En el año pasado Y me divertí mucho La pasé súper bien Y pasó Que además yo a él Lo conocí De su familia Hace 20 años o más Hicimos una Bonita relación Amistad Es un tipazo Sus hijos también Son un tipazo Hiciste unas vidas paralelas Muy interesantes con él Y fíjate Eso lo voy a presumir Porque aunque Al agua en boca propia Es vituperio No importa No, pero Misaba Mohamed Dice que cuando una gallina Pone huevo Que hace cacarearlo Claro Después de que sale el aire El programa El vidas paralelas Me llama Y entonces uno Está acostumbrado A que te hablen Para decir Tu programa Pura mía Lo reclamo No debiste haber dicho No debiste haber dicho Meditaste Meditaste El artista Suena mi teléfono Y de pronto una voz así Digo Aurora Ay cabrón Sentí que la virgen me hablaba Sí ¿Qué tal? Le habla Javier Ok Le habla de usted Ay le digo Javier ¿Cómo estás? ¿No? Tú de tú Sí Por ella Chabelo Para mí el Chabelo Le llamo para decirle Que en mis Cuarenta y cincuenta y tantos Años de trayectoria O sesenta años de trayectoria Nadie Nunca Me había hecho un programa Como el que usted me hizo Solo le llamo Para agradecerle Desde lo más profundo De mi corazón Y con la humildad mía Y con la humildad mía Y con la humildad mía Coño Que un artista de esa magnitud Te llame para agradecer Cuando nomás te hablan Para joder Digo Para reclamarlo Por lo que ya Sí Más lo a mí Qué bonito Más lo a mí Qué bonito Porque haces una nota Haces un comentario Lo que sea Y nunca se acuerda De decir Oye, gracias por comentar Bueno, hay unos que sí La verdad es que Por ejemplo Ferdinando Valencia Sí, es de los que sí Te reconoce Te escribes Sí, los hay También Suria Vega Es otro Pero Andrés Palacios Ni se diga Ah, no Que tal, gusta Qué ojo te echan Me gusta Si las miradas mataran Leti Perdigón también No, no, sí Hay muchos que sí Pero bueno Oye, Jennifer Elizabeth Al Salvador también Conrado Reynoso Nos escribe desde Chicago Conrado Reynoso Así que bueno Pues se va Chabelo Yo creo que ya era tiempo ¿No? Yo también creo Ya era Era el momento Que creo que ya se había pasado El momento Sí Hubiera Se va 47 años después Podría haberle hecho A los 45 ¿No? Sin problema A ver Claudia ¿De qué te ríes? No traigo lentes A ver No, no puedo No puede leerlo A ver, léelo tú Que tú traes lentes No, no al aire No, no al aire Pero bueno Es que le llegó un tuit a Claudia Así que métanse al timeline De un tuit que le mandaron De un tuit que le mandaron Oye, yo es que sabes que yo fui de chica ese programa también Y me gané mi dotación de productos Marinela en esa época Ah, bueno Sí, claro También mis hijos fueron, mis sobrinos fueron Oye, quiero aclarar algo Chabelo vino a fiestas infantiles en mi casa No Claro También porque él hacía presentaciones personales No sé si hiciera muchas o no Pero alguna vez tuvimos la suerte De que fuera una fiesta infantil en casa Y yo quiero aclarar Hay que hablar de presentaciones Esta también como nota Pero al último sí Da chance De una cantante Que ya está cantando en algunos diversillos A ver, ahorita no las dices Oye, solo para terminar Bueno, en parte lo de Chabelo Leí a Sergio Sarmiento Como tu Ya sabes, al que le mandas a cenar Y ya todo es bonito Ah, sí Y decían que él es el único broker Que es decir, compra su tiempo Chabelo, Chabelo Sí, es el único Y lo vende Es el único todavía que lo comercializa Él me dijo que no A mí me dijo que no Que él era un empleado de Televisa Que él no Y me dijo Ah, es que eso yo lo sabía Todo el mundo lo sabía Ese es un mito Él me lo dijo Yo no sé de dónde lo han sacado Yo solo soy un empleado Yo no compro el tiempo a Televisa Él me lo dijo en las vidas paralelas Ah, bueno Sí, habrá que creerle Pero acuérdate que es un niño Y los niños son inmaduros Y luego mienten Sí Vamos a pedir Ahorita en el corte comercial Me dejas ver el Ah, no tenemos cortes comerciales Oye, vamos a pedir el Y luego no suena Y luego no suena De todos los niños Y es cierto Que nomás las dejamos Con el antojo del tuit Pues métanse al timeline de Claudia No, métanse y Nada más dales el nombre De la chava No, para aquí Arroba qué, ¿no? Para aquí No, no, entonces no No, no, yo digo que no Entonces métanse al timeline Y ya lo descubrirán En el de la de casa Y ya No vale la pena Para que salgan de dudas Y yo no sé Yo no les puedo decir nada Porque no lo veo No tengo lentes Sin sus enjuagues Que es bastante difícil Es mi vida Punto Oye, no, no Porque no fui Dice Osmara Por favor Dice Osmara Que qué pudiente Pastora Falta que vaya a su buque A ver Una cosa Eran las fiestas infantiles Cuando mi padre vivía Y era amigo de Chabelo Y entonces tenían Esta cuestión De la revista Y todo Y otra cosa Es que yo me saque El melate Y pueda contratar A Marco Antonio Solís Para mí Un día, Lupita No muy lejano Voy a ganarme el melate Mira, como ya estás anunciando Tu Mi melate Y todo Como cinco meses antes Te lo juro Un año antes casi El buque Sí o no Me voy a desmayar Oye, bueno No te quites las mallas Dicen Pues sí Pues sí Es que lo vi Es que sí Fíjate, lo visualicé Llegando el buque Dice No, me todo me gusta A mi querida Puesto A mi querida Y Lupis Bajándose Desmayándose Literal Literal Así es que así como dice Así es como dice la chicuela Mi adorada chicuela Que dice Choninos al piso Así es Literal Quería chicuela Ya lo sabe muy bien Como dicen ayer Mi Monterrey querido No, te oigo María Traes tenis Ándale Atínenle Oye, pues ese fue Chabelo Y se nos va Y demás ¿Qué les parece Si hablamos ahora De esta señora tan popular Que es Doña Florinda Ese hace Florinda Mesa Que Ya lo habíamos comentado Sí, pero habíamos comentado Que ella anunció Que habría una misa Y Roberto Gómez Fernández Dijo que la familia Celebraría Y bueno O sea Recordaría Don Roberto Gómez Bolaños En casa En familia Con los nietos Con los hijos Como a él le hubiera gustado Literal es las palabras Más menos De Roberto Gómez Fernández Pero bueno Finalmente Así se llevó a cabo Ayer El día 28 De la misa En el patio Francés Ajá Y entonces Nadie de la familia No Y ella Compungida de amadres Pero entonces Yo puse una encuesta Porque yo dije Yo dije Yo no le creo mucho Y entonces Todos mis tuiteos Dijeron No, yo tampoco Nadie le creía Entonces dije Vamos a poner una encuesta Para ver El termómetro Del público ¿No? Entonces puse A ver ¿Tú consideras Que Florinda Mesa es? A Hojaldra B Falsa 3 Gandaya Y entonces Ganó Falsa Bueno En mi página Puse los resultados Ahí en LupitaMartineza Me gustó un tweet Que te mandaron Pastora ¿Qué hizo Hojaldra? Ella Pero Me encantó Porque yo le contesté Y le dije Pues Hojaldra Quiere decir Mala onda Ah pues ese Ah pues ese Por el Hojaldra Porque Miren No es que digamos De así Pero lo fue O sea Ella lo mostró Con hecho Habrá otras cosas Que no sean públicas Ni nada De hojaldreses Que haya hecho Pero la que fue Comentada Y sabida Y la platicamos Y todo Fue cuando puso En venta Utilizó el twitter De don Roberto Para poner en venta La casa Donde habían crecido Todos Con lo que había Adentro Pero que nuevo No había pasado Ni un mes ¿Verdad? No hombre Fue rapidísimo No Fue a los 15 minutos A los 15 minutos Y luego En el homenaje Acción En el estadio Azteca Este Todos muy conmovidos Y los chapulincitos Y está peleando Con los camarógrafos Para que no molestan A las palomas Con las palomas Quítalo a las palomas Y ahora ¿Quién le va a creer Que esté llorando Un año después? Yo francamente Que diga que las rodearon Las palomas Porque pudieron haber sido Dos murciégalos Yo tengo Murciégalos Murciégalos Es que ¿Sabes por qué Luego hay una Identificación Para las palomas? Porque dan un paso Y la cagan Un paso Y la cagan Un paso Y la cagan No manches Sí Es cierto Estoy distraída un poco Porque estoy buscando El tuit de Claudia En mi computadora Sí lo puedo leer Pero pues no puedo En fin En fin El caso es que Estábamos en eso ¿Verdad? Y no lo encuentro Así que mejor Vamos a continuar Con el programa Pues el asunto Es que Florina Meza Se quedó sola Yo creo que Se va a quedar sola El resto de su vida Sí No ha actuado bien ¿Qué es eso? Pues ni modo ¿No compraba un gígolo Que lo puede comprar? Tendrá Sí, se verá que sí Se quedó con la Anita ¿No? Bueno, pero en vida ¿Eh? Ya había decidido En vida don Roberto Le partió los bienes Sí, porque la cuestión De derechos Y eso lo tiene No, porque eso Yo sí los había dado A sus hijos Antes Sí, sí Afortunadamente Roberto Gómez Bolaños Bolaños Sí Le vio a sus hijos En vida Entonces cuando Florinda quiso Cobrar estas regalías De todo esto Que trae Roberto Este El hijo Roberto Gómez Fernández Bobby, dile Bobby Bobby Sí ¿Verdad Bobby? Que sí El Bobby El Bobby Este Pues no Se tuvo que sentar En un chayote Y rascarse Y ni modo La dejaron Agárrate del Calcetín Y la dejaron Colgada de la brocha Pobrecita Pobrecita También nos está saludando Ricardo Leal Desde Chicago Y nuestra querida Goldie Lauri Desde Colombia Ándale Ay señora Que gustó Nos escuchen Allá en Colombia Qué lindo Qué bonito Hablan los colombianos Qué bonito Deja lo bonito Que hablan Lo bonito que son Sí Sí son lindas personas Yo tengo amigos También colombianos Que también Yo también Yo le mando Porque siempre nos oye Estefi Estefi le mando Un abrazo y un beso Es una colombiana Muy jovencita Pero no sabes Qué linda Ella empezó a seguirme Porque yo sé Comentarios de Erika Buenfil Luego ella es fan De Erika Buenfil Bueno no sé Si sigue siendo fan O no El otro día me pregunta ¿Y cómo está Erika Buenfil? Este En la telenovela Y agarro y le digo Si novedad en el frente Y me dice Ah ya te entendí Bueno viste que Estaba peleando Oye Estaba peleando Pero yo Yo la verdad es que estaba Creo que fue el viernes Yo el viernes tuve un día Un poco pesado Y de ajetreo mucho Entonces no pude leer El pleito entre fans de Victoria Contra fans de Erika Y entonces me decían Las fans de Victoria Que iban a emprender Yo le dije Victoria vive muy en paz Hombre A ella no le interesan Ni los pleitos Ella She's peace and love O sea que no es de Agar Ay sí Vayan todas y madren A nadie No es así la queen En su gustada sección La queen The queen Tenemos ya nuestra gustada sección Pasión y poder Haciendo amigos Y la sección The queen Ya llegó Jairo Bendice a Dios Listo un poco tarde Pero pasando algo Y ahora sí podemos empezar bien Ahora sí podemos empezar bien Saludos desde Chihuahua Dice Carmen Hernández Zuli Pastora Comenten las supuestas indirectas Ah ya esto ya me lo dijiste Pasando lista María Bárbara Mi hermana Dice Héctor Nicolás Mary Barbie Ah que ahora empezó un programa Ahí en este canal nuevo Que se llama No me acuerdo No sé cómo se llama el canal Pero es donde está el programa De Ana María Alvarado Con Fabián Sepa la bola Que el matutino Pero bueno en fin Ahí empezó Ojalá le haya ido muy bien Tu hermana Tu hermana Ajá Ah claro Pues mucha suerte Mary Barbie Le mandamos mucha buena vibra Mucha buena vibra A Barbarilla Mucha buena vibra Oigan bueno pues vamos a continuar nosotros Entonces ya nos acabamos Digo perdón Ya hablamos de Florinda Mesa Con toda la objetividad Parte del elenco Y entonces luego amanecemos hoy Con que no pues vamos a ver el Twitter Y que ya lo había borrado Pero no entendí por qué lo borró Por qué lo borró Yo no entiendo A mí se me hace que porque se le pasaron Además digo con lo que yo quiero Juanito Especialmente redactado Léelo A ver ahorita lo vamos a leer Ahorita lo vamos a leer Es que lo estoy subiendo a Twitter Para que lo vean Es que dice Trabajando para que el mejor elenco En Sueño de Amor Trabajando para que el mejor elenco Me explicas Juanito que te escribió Trabajando para que el mejor elenco ¿Eh? Sería trabajando con el mejor elenco En Sueño de Amor Alguna ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué no subiría? Y luego se arrepintió en la mañana Yo creo que se le olvidó La Machado Y le ha derechizado Y alguna Ah, ¿sabes también quién va ahí? Beatriz Moreira Beatriz Moreira Para que la ubiquemos Como me acuerdo que decía Javier de la Torre Después de que tenía una entrevista De 20 minutos Y decía Para que nos entendamos mejor Y yo entendí güey ¿Por qué me lo repites? Bueno Beatriz Moreira era la muchacha del servicio En mi corazón es tuyo Ok, ok, ok Que es una Y pasa también egresada Del Cefac La Escuela de Afición de Azteca No me equivoqué Cefac Era cuando ella egresó Hoy es Cefac Ok Yaremi también ya llegó Ya llegó Yaremi A ver, dice Me urge Dice María Pía Me dice María Pía Que yo creo que llegó Un programa después Porque dice Me urge que comenten Lo de la salida de Laura Bozo Y Rocío Sánchez Azuara Aparentemente El viernes pasado Era su última emisión A ver, lo de Laura Bozo Ya lo habíamos comentado Leímos el comunicado Y la de Rocío también Y como me decía alguien Están tan competitivas Ellas que hasta salen del aire El mismo tiempo Porque al día siguiente La Chapoy Ya llegaron por mí Me voy No La Chapoy al día siguiente Anunció Que se iba a Rocío Sánchez Azuara Cuando lo acababa de negar Un día antes Rocío Es que no le habían avisado No le habían avisado Estas decisiones A ver, ¿se acuerdan Cuando existía Duro, directo Y de otro lado Ciudad desnuda Así es Salieron del aire El mismo día Y entonces Le pregunto yo ¿Por qué los empleados Consta que yo me estoy Haciendo hablado Porque yo nunca he entrado En ese cuerpo ¿Por qué los empleados Llámense actores Productores No lo que sea Se pelean Con los De la otra televisora Si los patrones Están comiendo Y jugando golf juntos Y decidiendo Al mismo tiempo Siempre lo he dicho ¿Para qué se pelean? Sí, ¿para qué? ¿Tú crees que esto No es una decisión En conjunto de ellos La palabra y corrupción Claro, claro Y aquí damos Una mejor calidad en la tele Va ¿Te parece? Vasque Va Sí, es totalmente cierto Sí, claro Por supuesto Absolutamente Ya Los dos funcionaron Para lo que tenían Que funcionar Ambos programas Instrumentos de manipulación Instrumentos de manipulación De la opinión pública Para tener entretenido A tole con el dedo Como usted le quiera llamar ¿No lo ocupan? No Te lo pueden dejar Y demás, ¿verdad? Oye, vamos a mandarle un besito ¿A quién? A Leo Márquez A Leo Márquez Saludos enormes Mijito Enormes Lo traen Lo traen Trabajando Qué bueno Porque de una producción Pasa otra Bravo, mijito Eso está padre ¿Sabes qué pasa? Que Leo Márquez No es que haya descubierto Un nicho Pero ha sabido Trabajarlo De la mejor manera Como nadie Como nadie O sea, existía este nicho Pero ninguna producción Había logrado manejar Esta parte de internet La producción digital La producción digital Como la ha manejado Leonardo Márquez Con amor de barrio Desde antes de que empezara ¿Iba a decir barrio sur? Barrio de amor No iba a decir barrio de amor Ahorita regresamos Con lo de Juan Pero entonces Leo Desde el principio Empezó a grabar videítos Desde un formato divertido Muy ad hoc A la telenovela Participó en toda La cuestión artística La ves Un trabajo estupendo Corte a O sea, lo invitaron Yo quiero que él Me lo haga Por supuesto Ahora sí que Vic tuvo que decidir Porque de pronto La chamba fue harta Así que mi hijito Felicidades Te mandamos besos Joder Oye, y otro que también Repite después De amor de barrio También para esta cuestión De la cuestión literaria Es Freddy Dudini ¿Con quién? Con Juan Osorio Ah, ok El sueño de amor No, bueno Con Juan Osorio La novela De historia original Oye, yo quiero mucho A Freddy Lo quiero Lo estimo Es nuestro compañero Pero hay que recordar Que Freddy no terminó La telenovela De amor de barrio Ah, yo pensé Ah, no No Yo pensé que ibas a decir No terminó la secundaria No, porque él estudió filosofía Escritores en amor de barrio Aquí que se halle bien Y que le vaya muy bien Mira, hay una cabeza importante Que es Juan Osorio Que tiene muy claro A dónde va Como dijo Angélica María A dónde va nuestro amor Hablen de la salida de la pastora de fórmula Bueno, luego les platicamos Más adelante Más adelante En sus propias palabras No, no de todo Pero de la salida de Lupi Sí Hay unas cosas que le estamos reclamando Para después Oye Lupi Me gustaría recomendarle a la gente Porque ya ves que nos escuchan De todas partes del mundo mundial Mucha gente de Estados Unidos Y gente que tiene plataformas Para llegar a otras cosas No solamente es el Netflix Estoy viendo una serie de Producción original Amazon Amazon Se llama The Man in the High Castle O sea, esto quiere decir El Hombre del Castillo Alto Que es un libro que salió en 1962 Antes que Chabell Sí, tantito Y entonces, ¿pero sabes de qué trata? ¿Qué hubiera pasado Si en lugar de que los americanos Tiraran la bomba en Hiroshima Los nazis lo hubieran tirado en Washington? Ah, ok Porque entonces Estados Unidos Está dividida en tres La parte este Está dominada por el Tercer Reich Ok La parte de en medio Chiquita, chiquita Es una zona neutral Que no hay Es tierra de nadie Ok Y la parte oeste Es de los japoneses Uh, claro Y los chinas Digo de Pearl Harbor y demás Como en Berlín Que está el Checkpoint Charlie Que es esta frontera Que dividía Ante la Berlín Occidental y Oriental Aquí está también Aquí habría un Checkpoint Que está dividiendo La parte nazi Y la parte japonesa Ok Y está ambientada en el 62 No sabes Que Hay que buscar Entonces te metes a Amazon Ajá Aquí en tu compu Compras la serie Y la pasas con tu airdrop A tu tele A tu tele Exactamente O si te da hueva La ves en tu compu La ves en tu compu Ok, ok Ah, pues está muy atractiva No, no Entonces está esto muy padre Porque dice la gente Es que ya no hice la programación de Netflix Ya me aventé los 10 capítulos de House of Cards O de Orange is the New Black O de las series O de Jesse Jones Aquí hay otra opción Que también es Amazon Original Series Drama Además te juro que está Así como Puedo decir maravillas de la escenografía Y en la habitación de Velvet Dice a Ange TZ Que está muy buena la serie Que ya va en la mitad Ah, yo también voy a la mitad Está buena Pero medio mamona Pero bueno Bueno, es que eso es un supongando Bueno, es por eso Pues ahí le más opina Alfredo Dice Humberto García Dice ya hablaron del rumor De que Aurora ya Ay, güey Esa es la segunda pregunta Es la segunda vez que me hacen esa pregunta A ver, sí la pregunta Felipe Moré y Humberto García Preguntan si ya no vas a estar en hoy Ellos dicen que hay un rumor Pero si quieres te leo Que dice María Pía Que Renata No se hace esta patria Y las saladitas son aladas Digo, las son saladas Las saladitas son los demás O si quieres te leo una Que dice que soy lulú Y que se le está pasando diciendo Que no le saquemos a decir Lo que iba a decir El tuit, el tuit Y que no digamos groserías Perdón Ay, no Pero es el día que no hemos groserías Si no hemos dicho Hoy si no hemos dicho groserías Bueno, una tienda Pero no estés enganchando ¿Quién eres? No me voy a enganchar No, pero además ¿Quién eres? Que no nos estás oyendo Porque hoy no hemos dicho groserías Hoy estamos de un bien portado La verdad Bueno, yo había dicho un par de Pero le besitan No, no, no Hay días que ha sido considerablemente peor Pero no Hoy no Pero el día de hoy ha sido Que Felipe nos diga ¿De dónde escuchó ese rumor? ¿Dónde Felipe y dónde Humberto? Son dos Los que nos están preguntando Tuiteros míos Queridos ¿Dónde lo escucharon? ¿Dónde lo escucharon? ¿De boca de quién? Por favor, eso es importante Y no me vayan a decir Fuentes allegadas a la producción No, bueno, no No digan la fuente No, que sí No, no digan la fuente Nomás digan Medio ¿En qué medio? ¿En qué medio? Claro, sí O en un medio completo ¿En qué horario estaría Juan Osorio? Juan Osorio, Adriana Entraría en el horario de Lichita 8 y 15 de la noche Así es Lo dijiste en exclusiva Ah, sí, me está diciendo lo de sueño de amor Pero bueno Así es Estamos con Juan Osorio, ¿verdad? Que entonces decide quitar su tweet Y lo tomamos nosotros Le tomamos fotos Ya se los puse aquí A mí también se me hace muy raro esto de Ahora, vamos siendo bien honestos Yo tengo Saludos Toño La esperanza Y además de que lo quiero bien Y vamos siendo honestos Es el único productor que trae Éxito tras éxito Bueno, son Y yo espero que continúe con esa racha Porque Porque el amor manda fue un éxito Mi corazón es tuyo Fue un éxito Cuando sabemos de otros que llevan cinco que no Yo siempre he dicho Oye, me encanta Alfredo Lo que le está contestando A la que te escribió Aquí es para el desmadre Y al que no le guste Que se vaya Qué bueno que llegaron Moni y Gaby Qué bueno que ya llegaron Hola Lupita Lo oyó En Radio Fórmula Ok Pues ya responde Boris No, pues Boris sabrá responder Pero en Radio Fórmula Hay muchos programas Pues sí René Franco fue el que dijo Lo de Laura Bosso Está Max Está Maxine Está Posa Está Sharnik Berman Estaba yo Hasta el viernes Estaba yo Ay, no fuiste tu Lupita No, no pude haber dicho Porque yo no lo sabía Oye, Lupita Radio Fórmula Comentaron lo de Aurora Gracias, Aira ¿En qué programa de Radio Fórmula? Por favor Ya digo, ya siendo encajoso Aquí en el chat de Spreaker Díganlo en Spreaker Sí, ya díganlo Ya siendo encajoso Bueno, y entonces Les sigo comentando ¿Qué? Ay, oigan Hablando de telenovelas Necesito hablar de telenovelas Porque hay una cuestión En A que no me dejas A que no me dejas Lo dijo Flor Pero dijo que era un rumor Lo dijeron hoy En Fórmula Espectacular Ah, pues yo no les puedo dar razón Porque ya no estoy Yo no fui los dunes Pero bueno Este Deben decir groserías sin censura Ah, es una encuesta Que estamos lanzando ahorita En aquí telenovelas Hay que hacer la encuesta bien Para que voten Si debemos decir o no Groserías en el programa Lo más probable Es que no les hagamos caso Pero ustedes voten No nos vamos a hacer caso Pero ustedes voten Pues sí está bien Siempre que estén Y al de la abuelita también Ya llegó Bruce Hinojosa Bendito Dios Ya tenemos el Twitter Ay, me encanta este Ricardo Leal Pasando lista desde Chicago Como cada lunes Gracias por su trabajo Ahí está Qué bonito Porque la gente Gracias De verdad Ricardo Nosotros desde aquí te agradecemos Es que Maxine dijo Que Kaffi va a hoy Ah, ok Ya está confirmado Pues eso dijo Maxine El día de hoy Oh, my Será Será Y dice El rumor de Boris Que ya no iba hoy Lo escuché Con Flor Rubio Supuestamente Porque le quieren imprimir A la sección Y ahí se queda Y no entendí Pero debe ser Ah, es que yo ahorita Yo sí te voy a decir De Gonzalo eso Pero eso te lo digo después Ok Ya me acordé Ahí está bueno No, no está bueno No está bueno Es que un Ya vamos a comunicar A ver Un compañero de esta persona Que mencionaron Que va a entrar Hoy Comentó Le comentó a uno De mis excompañeros Ajá ¿Compañeros de compañeros? Excompañeros Le comentó a uno De mis compañeros Cuando estábamos desayunando En fórmula Eso Que entraba Kaffi Digo Digo que entraba esta persona Supongo que de ahí salió No hagan caso A las groserías Demuestran sinceridad Porque todos los decimos No sean hipócritas Eh, que chingada Pastora Dijeron que con Ese Bernat Lo dijo Que Kaffi Lo comentó Flor Rubio Sí, groserías Depuran el alma Bien Eso Dice Alfredo Que bien dicho Dice Alfredo Que no mames Si no hay groserías Este No es el programa Sí, ya Sí es Es que no alcanzo a ver muy bien Inviten a la Rufo y a Ébora Tu vedrano Está bien fácil Maxil no dijo eso Puta Pues es que yo no los escuché hoy Perdóname Yo me fui al gimnasio Sí, digan groserías Porque le da sabor al programa Sí, Boris No está en hoy Este Mi El chiste Ya sin chiste No ver el programa Ah, qué lindo Pastora, ya di la verdad ¿Por qué te fuiste de fórmula? Eh, ¿cómo que cambian a Aurora por Kaffi? Pregunta Adriana Cabrera Bueno, pues esos son los rumores Pues qué cosa ¿Por qué me salí de fórmula? Porque ya Así voy a decir contos Se cumplió un ciclo Se cumplió un ciclo No, pues ya Ay, yo sí dije Así se cumplió un ciclo, ya Son ciclos que se cierran Digo, yo digo Ya, mira, eran 12 años Que había estado en fórmula dominical Seis años en fórmula espectacular Creo que ya había llegado el momento De hacer otras cosas A mí me gusta mucho internet Me divierte muchísimo Creo que hay mucho más libertad En fin Este Y ya Y ya Y entonces dije bye Y ya Y escribí una entrada muy bonita En mi página De cómo se debe vivir la vida Ahí lo pueden leer en mi página Está muy bonita Muy sentimental Está muy chida Muchas veces es necesario Pues mira Es necesario Que no se escucha desde Miami Saludos Y que no me alejes del micrófono Voy a estar aquí Voy a abrir más la compu Ahí está Listo Es porque ya no ve Mira querida Si quieres empújala más para acá Yo reitero Lupita Como lo dije en el Twitter Que admiro Porque hay muchas personas Que se quedan por muchas razones Es como en un matrimonio Así es ¿No? Que te quedas menos Por lo que verdaderamente Deberías estar convencida Cuando pierden los objetivos Tal vez Y que cuando Ah porque Te voy a decir O sea Hubo alguien En Twitter Que manejó Que si te habían corrido Cosa que me No lo absoluto Y me esperé Y me esperé A que lo comentáramos Otra O tú y yo Porque me dio mucho coraje Y por eso puse mi Twitter Ah seguro de eso Yo no respondo Estupideces Claro Seguro de estas personas Que me quieren tanto Creo que estaba muy claro Claro Que era una despedida Pero sumamente cordial Yo además Les quiero decir Que yo le avisé Yo le avisé a Flor Rubio Una semana antes No yo no me fui ese día Ni me corrió nadie Ni habría habido un motivo Para que me corriera Pero yo somos familia Al final de todo Entonces no había Ni que de pelea con ella Ni ella conmigo Nos seguiremos viendo Tenemos nuestra comida familiar El 12 de diciembre Y ahí nos veremos Y no, no, no De ninguna correrme Pues como Como por qué Pues qué hice Si hay gente Que le pica ahí Para que tú contestes Cosa que en el Twitter En 140 caracteres No lo puedes hacer No, no se puede Claro Yo lo quería tomar hoy Porque precisamente por eso Y por eso procede en el Twitter Que cuando alguien decide Sí Convencido De querer dejar algo Que para muchos Yo sí Es un espacio importante Pero que decides dejarlo Bueno pues a mí Yo admiro No por esto De punto Así es Así es Así es Por eso La verdad es que por eso Escribí esa entrada En mi página Esta es la razón Por la que me voy La vida es estar en movimiento Para adelante Para atrás Como sea Fluir Y había que hacerlo Ya había que fluir un poquito Pero bueno Este No tendría chiste El programa sin groserías Claro Sería uno igual que cualquiera Dice Adriana Cabrera Dice que tú eres mucho mejor Haciendo espectáculos Que aquella persona Gracias De Tania Dice que por lo que haya sido Se le va a extrañar En fórmula espectacular Ella no hable De la que haya persona Porque se va a salar Tienes toda la razón Alfredo Y ya Vendrán cosas mejores Para usted pastora Siempre Todo lo que venga nuevo No lo dijo Yuri Siempre vendrán No Nos dijo que venía el apagón Ah sí es cierto Nos dijo que venía el apagón Eso dice Pero también lo de tiempos mejores Lo dijo Gracias a Gracias a Sergio Andrade Que así es En un ratito más Si les platico Lo del asunto de oro Oye nos están preguntando Cuando podemos Si ahorita nos platicas Nos están preguntando Cuando invitamos a Juan Ríos Cantú Me daría muchísimo gusto Es un actor Productor Director Escritor Bueno Es un tipazo Bueno Y este Lupita Se la usa El luke que está apareciendo Por allá Lupita Es que como estoy a dieta Esa luke ya te queda bien grande Sí estoy a dieta Y se le baja Y sale completamente una bube Sí Hoy me sorprendió Lupita No Es que no la viste llegar Y me saludan las personas Estaban aquí Y yo me quedo viendo Completamente la bube Fuera de la bube Completamente Y entonces me voy a levantar Y fija cuando La otra persona Que conocí a Lupita Se levantó Y le dijo Ponle a Lupita Y le dijo Tapate la bube Tapate la bube Es que nos encontramos Aquí hace ratito A Maca Carriedo Que trabaja con René Franco En Radio Fórmula Pero es amiga mía La quiero La estimo Pero justo Es bueno que no me dijiste Que trabajaba con René Franco Ah pero ella es una monada Es una monada Justo venía No es como el jefe No No Es una mona Yo venía en el coche Bueno perdón Yo no mensajeaba en el coche Con mi coche estacionado Estaba mensajeando Con Maca Carriedo Y entonces le dije Ay a ver cuando vamos a comer Sí pues este miércoles Bueno ya quedamos El miércoles Nos vemos Y voy entrando aquí Y me la encuentro Y dije Nuestra cita para comer No era tan rápida O sea como Pero bueno así es Que Maxime lo dijo Que va hoy Pero gracias Rodrigo Jiménez Oye Gracias también Yaremi dice Nos pregunta Eduardo Fernández Que qué saben De que los directivos Llamaron al Güero Castro Por los bajos ratings De Pasión y Poder Nada Yo no sé Nada Yo tampoco No me extrañaría O sea los bajos ratings Si están La novela es un fracaso Lo es Sin embargo ellos dicen Que en Univision Es un éxito Brutal Quién sabe Porque como yo no veo Univision Ni veo sus audiencias Pues no lo sé Pero lo que nos están preguntando Eduardo No tengo la masa remota Pero ¿Cómo vamos a investigar? Y de hecho les echan muchas ganitas Porque En el Twitter De La Malquerida Está promocionando Todo lo de Pasión y Poder Claro Yo digo Perdón Me equivoco Me equivoco Yo digo La Malquerida Si va a volver Va a volver Ay no 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 Ah bueno Te voy a decir Yo hice O sea cuando vi eso Dije Porque estoy siguiendo Algo que ya no existe Que es La Malquerida Oye dice Dice William Cutus Comparar a Aurora Con el otro Es como comparar Pasión y Poder Con Yo no creo en los hombres Ándale ¿Cómo se llama? William William Mira William Este es para ti Un besito Gracias Oye Adriana Cabrera Aquí entrenos La pastora Es la que va a entrar A hoy Por eso va Como me quieren Un chingo Como Pues me quieren Muchísimo Hombre Bueno Me harían la ola Al entrar Fíjate La ola La ola Me harían un tsunami Fíjate Un tsunami No 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 Te harían la ola Con un este ¿Cómo se llama? Este Esos que muerden ¿Cómo se llama? Tiburones Con pirañas La ola con pirañas Oye pero En mi opinión Alfredo Flor Rubio No me gusta Ay bueno Ya 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 Gritón María Pía No me comprometas Pero bueno Porque no es que no lo dijo María Pía Sí es que lo estoy leyendo yo No me hagas leer esas cosas Les comento que acá en Perú Está por encima De los 19 puntos No es un éxito Pero tampoco está mal ¿Cuál? Se refiere a pasión y poder Supongo Sebastián Cuando dijo Híjole man Estaba en Chile Pero era Perú Ah sí es cierto Era Perú Oye por cierto Bueno es que va arrancando Va arrancando Es que no han visto más Oye es que no han estado esperando Que se desarrolle la historia Dejen que se sigan Oye no puede ser Que una revista Como TV y novelas Y mira que nosotros Hacemos TV y novelas Presenta Rufo a la Gabina Ponga hace poquito Un tweet que dice Alfredo Adama 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 Habla de La familia Bantino Oye yo no entiendo Esos community managers Que nosotros tenemos Uno muy bueno Que es Bruce Adama es Adami Pero ayer Milenio pone La campaña De las mujeres En contra de la violencia Y ponen a los hombres Barbones Que se ponen Diamantina En la barba Y que me dices Se estaba de fiesta El community manager Y que me dices De Reforma Que puso Mara Patricia Escalante Mara Patricia Escalante En la presentación Del libro De Silvia Pina Es Reforma Y luego dice Mara Patricia Escalante Y luego pone En otra parte Dice La película La película No será estrenada Hasta el 18 de noviembre Del 2015 ¿Qué pasó el domingo En la Reforma? Bueno Andaban de fiesta Ya empezaron Las preposadas Los milenios De Reforma Y TV Novela Se fueron De peda Seguramente Este Bueno Pero así es la cosa Mara Patricia Escalante Oye Mara Patricia Castañeda Gracias Juan José Ya llegó también No había llegado Y también es este El de los que siempre pasa Lista puntual Llegaste tarde Pero bueno Ya llegó Y aquí le habrá dicho El favor ¿Qué? Omar Escalante O Mara Patricia Castañeda Ah ya te entendía Claudia ¿A quién le fue mejor? ¿A quién le fue mejor? Con la comparación Pues en este caso Yo creo que a Omar Escalante Porque es un evento importante La presentación del libro De Silvia Pina Así es Que fue hecha por Pepillo Maxime Bueno por el evento Pati Por el evento Sí tienes razón Por el evento Sí le doy la razón Y Mara Patricia Ahora ya Pues ya quién sabe Ay bueno Da igual A mí de pronto Me piden Autógrafos Dedicatorios En la calle Y no saben Ni quién soy Y le digo Mira Sí te lo doy Pero dime si quiera Si soy señor Eh Mara Patricia No Este Chanillo No Chanillo A la tercera Los cancelo Oye A mí un día Estaba grabando En Coyoacán Porque estaba haciendo El ojo del huracán Y vine a una persona Y me dice Ay yo la vi en la tele Y uno se siente muy bien Y dice que está funcionando el trabajo Me encanta ver en el noticiero Le dije Creo que está usted equivocada Está equivocada No Si usted es Rosa María de Castro Y le dije No yo soy Aurora Valle Y me dice No Usted es Rosa María de Castro Si usted dice que yo soy Rosa María de Castro Está perfecto Tal vez le llegue Y me dice Yo soy tú Oye Es que así les pasa a muchos Ahí te va Me estaba diciendo Este Mauricio Mancera Que también el otro día Lo detienen Le acaba de rapar Y le dicen Te pareces Mucho a Mauricio Mancera Pero él tiene pelo Pues no eres Ah no Dijo Mauricio No soy Un diputado que pone Una foto abrazada Con Miguel Ángel Mancera Y aquí con Gabriel Mancera Puso Gabriel Mancera Sí En el leque Así Bueno El otro día también Uno de estos diarios No me acuerdo si fue 24 horas También puso el evento De Mauricio Mancera Y era Miguel Ángel Mancera O sea Pero cómo Qué confundimiento Oye Y no sé si Me contó Leo La anécdota que les pasó Que le pasó a Vicky Rufo En el súper En Cuernavaca Que una señora La detuvo Y le dijo Usted es Victoria Rufo Sí, sí Soy Victoria Rufo Este Y entonces ya la estuvo cuestionando Y al final le dijo A ver, llore En el súper Imagínate Estás comprando el jamón Y la pobre de Victoria Teniendo que llorar Como si fuera Para convencer que sí Que sí Era la verdadera Victoria Rufo Por Dios Por Dios Oye Que si hablamos De nuestra sección Pasión y Poder Ya, cada vez te la perdís Hay algo buenísimo En Pasión y Poder Híjole La entrada Lo único Es que buena es la entrada La entrada es muy buena Que yo la investigué Que la entrada De A que no me deja La nueva La hizo también Pedro Torres Por eso se parece Porque yo cuando vi La nueva De A que no me deja Dije Me da un ligero Toque A la de Pasión y Poder Claro También la hizo Pedro Torres Está Porque ya ponen El rostro del actor Con crédito de personal No se me hizo tan gorda Antonia Andaba mal fajada Bueno, en fin Entonces, esperate Ahorita vamos a seguir Con los temas Que todavía tenemos Oye, el libro de la Pinal Tú ya lo bajaste Yo ya lo tengo Porque ya lo empecé A leer De hecho Es que No, yo lo voy a tener Que comprar Porque yo soy De la antigüita Página por página Yo no Porque no quiero Que corte más algo Oye De salivite De salivite Y dale vuelta Ah, dale lo mismo En salivar Aquí también Le puedes pasar La bajada No, mi mareo Mi mareo Ok, ok Bueno, pero entonces ¿Qué onda? Boris, ya empezaste algo Ya empecé Y entonces Bueno, ya dice Que quiere contar Por su boca propia Toda su historia Independientemente De lo que se ponga Los demás Pero ya lo quiere contar Me parece que Es que no sé Yo ahora lo haría Diferente Hubiera entrado Con algo Diferente A Nací en tal parte Ok Entra directamente A su biografía Ay, voy Ok Porque es que Me aventé Gracias a Claudia De casa Que me recomendó Un libro Me lo chuté El día y medio Y no pude parar De leer Todo Me lo devoré Y entonces Terminando de leer ese Baje precisamente Este de doña Silvia Pina Entonces apenas Ah, ok La semana que entra ya nos cuentes Voy a bajarlo yo también Para leer Entre De man Deja el caso Y el libro Y el que me recomendó Claudia Y del Betis Oye, yo bajé un libro Que no tiene nada que ver Por supuesto Absolutamente nada que ver Pero se llama Flow De fluir Qué bonito libro Lo debían De leerlo Porque está muy bueno Debían de leerlo Todo el país Toda la humanidad Debía leerlo Fíjate que Cuando uno fluye A la gente no le gusta Que uno fluya Pero está bien Porque es que no Pero fíjate Este libro se basa En algo interesantísimo Y vas a ver Dice Dice para empezar el libro Porque está escrito Está en inglés Pero bien Para que se entienda No está complicado Pero dice una cosa Muy cierta Siempre estamos buscando Ser felices Cuando no tomamos en cuenta Que los factores externos No los controlamos nosotros Lo que piense el de allá El tráfico que hay Si llueve Si no llueve Si hace calor Si ahí está nublado Si subieron los impuestos Si lo que sea Todo eso son cosas Que no podemos controlar Aún no puedes controlar El color de tus ojos Tu estatura Pues no puedes controlar Tu ADN Tendrías que aceptar Que así eres Ese eres tú Y las cosas Que no puedes controlar Y entonces Ya que aceptes todo eso Empezar a fluir Está chingado ¿Verdad? Ahora sí Pájelo y léalo Esto ha sido el programa Vamos a empezar Sin grosería No, 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 es cierto Bueno, pues entonces El de la final Muy recomendable Hay que ir a verlo Yo vi algo Que presentaron en hoy Y me Simplemente Lo poquito Que se habló ahí Y lo poquito Que se leyó Porque se leyó Un fragmento Y te acuno por Dios Que se me tocó leer Ok, sí, a mí también A mí me late Que sí se rajó Sí rajó Leí tu tweet Sí, yo a mí también Se me hace que rajó Completito Y eso es lo importante Claro Porque luego ya ves que Por eso hacemos libros Y nos metemos en problemas Porque uno sí raja Pero luego cuando quieren Hacer sus biografías Autobiografías No, es de hueva Sí, es de hueva Ay, perdón, Lulu Yo también Yo por lo que expresó Y por lo que vi Las notas en los noticieros Y en los programas Yo creo que sí Desde hace mucho tiempo Le habían cuestionado Ay, ¿dónde se me acuente? No sé dónde me diqué Y cuando le pegaba Y yo decía No voy a contar ya más De mi vida Porque estoy haciendo un libro Y no quiero contar Y mira que se mantuvo Y se apuntó Y entonces sí Yo creo que vale la pena Analizar la historia De esta mujer Porque quieran que no Hecho de todo Actriz, productora Pero senadora Pero diputada Pero productora teatral Pero Boris Hay un fragmento Que a mí me... Y formadora de una dinastía Nada más Claro Hay un fragmento Que a mí me impactó Porque es una de las cosas Más impactantes De la dinastía pinaya Que es lo que todos sabemos Que nunca lo han querido hablar O no lo han hablado Lo suficiente De que obviamente Silvia Pazquez le baja A un galán Sí, que fue lo que le... Ajá Y entonces tiene una hija Que le pone vivir Fray Pues tiene una hija Con este cuate Y se ahoga Esta chiquita Aquí cerquita, eh Cruzando aquí la calle Se ahoga Y entonces Están comentando Están Narrando El momento en que le avisa Este, ¿cómo se llama? El que era uno de los esposos Que era por... Ah, Tulio Tulio Le habla a Silvia Y por teléfono le dice Que se murió su miembro Pero acuérdense Que estaban separadas Sí, estaban... No se hablaban No se hablaban No se hablaban Silvia Pazquez Por esa razón Y de pronto Silvia Pazquez Imagínate Bueno, estás en él Sí, sí, sí Elisa la pinta De pronto Silvia Pazquez Agarra el teléfono Y le dice a su mamá Que sí, que efectivamente Su mamá murió Y es un castigo de Dios Por lo que hizo No, está muy fuerte María Pía Fernando Fraga Era el galán en cuestión Pero el esposo De doña Silvia Era Tulio Hernando Gobernador de Tlaxcala Así es Que ella fue Primera dama de Tlaxcala También Entre todas sus ocupaciones Fue diputada También estuvo en la ANDA Y también estuvo en la... Presidenta de la ANDA Y luego de la ANDI Luego de la ANDI No, una mujer me da... ¿Y mame? Ah, pero yo dije Que no mame No, no, pues que no mame Ya que descanse Pero no de mame Mame Es que así dijo Dalis Que la quiero... Me cae súper bien O Dalis Que se ve bellísima Con su embarazo Pero si te acuerdas Que un día en hoy dijo Y la obra mame Mame Que linda También dijo Que iba a ser la... Que Diana Bracho Iba a ser la vida y obra De la grandiva María Callas Oigan Y yo creo que Otra de las que va a venir Mi libro tiene A ver Es la relación De Silvia Pernal Con Azcárraga Ay Sí, claro Ya, esa sí puede... Ya, yo creo que ya Es momento Es que además es sabido No, no, espera A mí me lo contó Para una entrevista Sí, entonces sí debe venir Que fue el gran amor De su vida Es justo lo que nos está preguntando Adriana Cabrera Y sí, suponemos que sí A mí me lo dijo En una entrevista Ajá O sea que la Chivis Sí rajo Sí rajo Total, ya qué Y así sí va a ver Ya qué Doña Chivis ¿Qué tendrá? 85 años Era de la edad de mi papá Que tendría 85 años Pero está súper bien La verdad que quisiera Muchos tener La vitalidad que tiene Porque si es una mujer Que sube y baja Imagínate lo que hace Silvia A sus 85 años No bueno No bueno Más que muchas Acaba de llegar Esta Esta soy yo Oye, acaba de llegar Perla Gaxiola Llegaste tardísimo Nos quedan bien poquitos Pero al rato Les todo lo demás Pero Es muy recomendable el libro Entonces hay que leerlo Y yo creo que te lo lees Te lo echas rápido ¿No? Bueno Dijeron que eran como 365 páginas Que no es cualquier Pero de letra grande O chiquitito Pastora que dijiste Odalis en hoy Y es Odalis En la primera noticia Ah, pues ahí está Porque todo el mundo la caga Como las palomas Gracias Leo Márquez Con corregirme Un paso y la caga Un paso y la caga Un paso y la caga Yo como las palomas Por Dios Por Dios Pastora Por Dios Gracias, perdón Perdón Pero hasta yo me equivoco Para que me entiendan ¿Qué nos espera el resto? Es que les espera la humanidad Suelta hoy Suelta hoy A mí me gusta Siente que yo veo hoy Y veo venga la alegría Ay, 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 que hoy De veras Pongo, pongo hoy Estaba hoy Y entonces empieza su resumen De Big Brother Que es la cosa más de hueva Ah, no, no digas eso Porque yo lo veo Claudia, pero A ti te entretiene Porque los conoces tú Nadie del país los conoce Pero ya cuando te empapas Te diviertes Pero entonces le cambié A venga la alegría Y entonces estaba una De sus, las chavas que hay Que no sé cómo se llama Haciendo un reportaje Del budismo desde Corea Y dije, puede estar interesante ¿No? Pero hablan así Porque todos los audios Los hizo dentro de los templos Ay, bueno, chamele Que nos va a grabar en cabina No, no manches Sí Entonces decía que O sea, no puede estar oyendo Un reportaje Ya de por sí El otro, ¿cómo se llama? El de los tiburones Ah, sí El que habla como Yacus Hoy tiene la condición física De Paquita, la del barrio Ay, ¿cómo se llama? El güey este El que hace estos reportajes Son... Sí, este Santos No, ese es el de las manos Del chaleco No Ah, Tinoco, Guadarrama Alberto Tinoco, Guadarrama Ya te conté a Alberto Tinoco No, a ver Cuando agarraron a Me creo que le atreví A ser que andaba en Brasil En la navegada Entonces Sale corriendo una de chalecos Y va a una cabina telefónica Y este viene detrás Y le dice Señorita de la Cuesta Sí Que era muy fácil ¿Quién era? Katia, Carla o Karina, ¿no? Señorita de la Cuesta Señorita de la Cuesta Y yo decía Es que nunca te va a contestar Porque es Liliana Soledad ¿No? ¿No? Él creía que también Les cambiaba el apellido Todas se apellidaban de la Cuesta Señorita de la Cuesta Eran todas las señoritas de Andrade Ah, bueno, eso sí Señoras de Andrade Eran de Andrade Sí, pero no todas se casaron Sí, pero no todas se casaron Sí, de la Cuesta La persiguió cuadras y cuadras enteras Y decía A ver, ¿qué le contesta? Sí, es Liliana Soledad A raíz de eso, me parece Dijo Mejor, mejor los espectáculos Y me voy a pescar tiburones Tiburones Que es más lento Oye, dice Vladi Dice Vladi que en Primeras Noticias También pasan el resumen de Big Brother Y hasta el resumen es de hueva ¿Qué me dices a eso? Te digo algo Que no me han dejado que yo haga un resumen Donde yo subiría los números de rating Haciendo el resumen Seguramente, sí Con mi visión de lo que es Big Brother Díganos, una mierda Te juro que sí Te juro que sí Oye, el fin de semana Es que de pronto tengo una televisión Que ya no va a ser loca Porque es de las gorditas O sea, la lógica Es mi tele como de 1962 Y entonces la tengo en una parte de la cocina Y decía, ya no va a ser Pero entonces estaba viendo una película En Canal de la Tinta Es broma Que la película de Fokers Fokers, así se llama ¿De Fokers? ¿Así se llama? ¿De Fokers? ¿De Fokers? ¿De Fokers? ¿De Fokers? Pelado No, no Y le pusieron La tradujeron La tradujeron A Fornica Hazme el favor La familia Fornica Te lo juro Yo decía Robert De Viro en español Esas que a mí me chocó Esto del doblaje preciado Porque tú vas a ser El próximo rey de los Fornica Y dije En Fornica O sea Fokers Lo pusieron En Fornica Claro Así que idiota Así Bueno Y en eso me interrumpe En la película Para poner un resumen En la Canal 5 Y yo decía De verdad Rupita Clave de casa De esto Y entonces Que apropiado Que mientras estás viendo Una película Lo pusieron Y yo les de ti En la película De esto Y yo les de ti Que es el último rey de los Fornica Estas Y yo les de ti Que apropiado En la película Y yo le de ti El primero Gracias. 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 Gracias.